Ahí podemos ver la botillería, ¿ya? Ah, esa es la botillería. Sí. Vamos a apagar el sangán para no levantar sospechas. ¿Cuál es la casa? Esta casa es celeste, que puedes ver ahí, que está pegado a la botillería. ¿Ya? ¿Esa casa? Sí. ¿Esa es la entrada? Esa es la entrada. Mira, la verdad es que en este minuto no vemos casi nadie. No hemos visto que haya ningún movimiento dentro de esta casa. Incluso las luces están apagadas. Yo creo que sería bueno ya, bueno, volverse, no seguir levantando sospechas acá, porque como no hay nadie, no se van a dar cuenta que estamos grabando. Nos volvemos al hotel y mañana temprano le contamos todo lo que hemos podido investigar a Jorge y, bueno, traerlo hasta acá y de esa manera poder enfrentarnos a ella y pedirle todas las explicaciones que sean necesarias. Claro. Es un nuevo día en Calama y Jorge recibirá noticias de su novia, a quien aún no hemos podido encontrar. ¿Cómo se las tomará? ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día Lisset a esta hora, a las 11 y media de la mañana? Tiene que estar en su casa. ¿En su casa? Sí. ¿Le toca libre ahora en la mañana? Sí, hasta mañana. Ah, ¿los días tiene libre todo? Sí, todo el día. Los días jueves son libres. Esa casa que tú ves allá, de color verde, celeste, verde, es la casa en donde viviría Lisset. Tú vas a llamar a Lisset y le vas a decir que tienes un amigo aquí en Calama, que tiene un regalo para ella, que ese amigo la va a estar esperando hasta las 12 del día en la plaza de armas de este lugar, para que ella, por favor, vaya a retirar ese regalo que tú le has enviado con tanto cariño desde Valdivia. Y un grupo de nuestro equipo se va a quedar acá para confirmar que haya salido de su casa. Si ella no sale, pasadas las 12 del día, nosotros volveremos hasta acá y directamente vamos a tocarle la puerta para ver si es que realmente es Lisset la persona que vive en este lugar y la mujer con la cual ha mantenido una relación durante más de cuatro años. Lisset la persona Oye, te tengo una sorpresa. Tengo un amigo mío que te tiene un regalo. Es verdad. En la plaza de armas de Calama. Internamente ya nos hemos comunicado con Lisset para citarla en la plaza, pero cuando vamos camino a su encuentro, Jorge recibe un llamado de ella donde se muestra su verdadera personalidad. ¿Me está llamando de nuevo? Ya, contémosle. Contéstale tú. Silencio, silencio. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dime. Oye, mira, te digo al tío, si hay algo que no me gusta, ay, pero mi hijo te va a mandar para la pata en la raja. No me quieres llevar ninguna sorpresa, te estoy diciendo antes de tiempo. Sí, 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 sí. Ya, el niño ya me llamó. ¿Ya qué te dijo? Hasta las 12 en la puerta de la iglesia. Y que yo me voy a casar con él, po. No, te estoy diciendo. Sí, 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 ya lo tengo entendido ya. Ah, ya, ya, allá voy. Ya. Cuídate. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Crees que ella va a reaccionar mal? Sí, sí, me dijo. Me dijo, tú llevas algo que sea grande y yo te... ¿Qué? Te mando el patán en el putito y te echo de aquí. ¿Pero tú estás dispuesto? Porque en el fondo esto es jugársela por amor, po. Yo me la voy a jugar por ella. Yo le dije, yo me la voy a jugar por ti. Y eso tú tienes contento. Sí. Pero tú tienes una sorpresa que es aún mayor, ¿verdad? Sí. ¿Algo muy importante para ti? Muy importante. ¿Y qué sería eso? Mira, un denario. ¿Por qué este denario es tan importante para ti, Jorge? Este denario me acompañó en los momentos más difíciles. Cuando estabas enfermo, sí. No es gran cosa, pero significa mucho para mí. Estamos a segundos de encontrarnos cara a cara con Lissette. Por fin conocerá, después de cuatro años, a su novia virtual. Sí, es ella, Jorge, así que ándate, ándate para allá. Es ella, está con una amiga y el pololo de la amiga está de verde frente a ti, Jorjito. Está esperando. O sea, detrás tuyo, Jorjito. Está como mirando, por si acaso. Está nervioso. Está nervioso ahora, ¿no? También estoy bien nervioso. Me parece que Lissette entró, entró a la iglesia. Ya entró. Y ya está en la puerta. Este productor se encuentra frente a la plaza, pasa frente a la puerta. Y alguien que llegó con una amiga y con el pololo de la amiga. El pololo de la amiga se quedó afuera. De ahí salió. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy un amigo de Jorge. Mentira que voy a salir a la tele. Jorge, bueno, nos contó que está hace cuatro años con una relación de amor. No, no tanto. Eras amigos. ¿Eran amigos? Ah, a tus flores, claro. Gracias. La verdad es que, mira, este programa se llama Espírate el amor. Ah, no, sí. ¿Lo ubica? Ah, sí, pero yo le dije que no me gustaba esto. ¿No te gustaba la sorpresa? Pero sin tranquila, esto no es nada malo, no me ha engañado, ni nada. No, pero igual no me gusta salir en esas cosas y él lo sabe. Lo que pasa es que él está muy urgido porque él realmente era una sorpresa. Sí, pero yo le dije a él que a mí no me gustaban esas cosas porque yo tengo familia. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mentira. Él es Jorge, güey. Sí. Con eso no quería venir. Mira. Te dije que el día te iba a dar una sorpresa. Él tenía muchas ganas de conocerte. Nos contaba que llevaba muchos años de relación, con altos y bajos, lógicamente. Sí, primero éramos amigos. Ya. Y así como que, ah, que llevamos muchos años, mentira. ¿Y qué sientes tú por Jorge hoy en día? Bueno, yo tengo que decírselo a él. Nosotros sabemos más o menos lo que tú sientes, ¿no? No por nada estamos aquí. Sí, pero igual. Igual se lo voy a decir a él porque lo voy a decir atrás de una cama. Él lo sabe. Es igual. Hay alto y bajo porque en el sentido de que él es muy celoso, será donde yo estoy lejos. Entonces igual, a veces es como un niño para mí. Mi nieto que recién está saliendo a lo mejor de Cascarón. ¿Pero qué fue lo que te gustó de él? Como era, muy romántico, muy tierno, preocupado. ¿Tú su personalidad? Sí, como yo terminé hace meses nomás mi relación con mi ex, entonces igual él está aquí. ¿Tú nunca le quisiste dar la dirección donde vivías a Jorge? No. ¿Por qué? Porque recién me cambié hace poco. ¿Pero hay algo en particular? No, es que es una casa que arrendamos muchas personas. Todas las que están sentadas ahí arrendan en la misma casa. Ah, ya. ¿Es una pensión? Claro. Ya. ¿Y tú dónde trabajas hoy en día? Tengo que decirlo. ¿Tú efectivamente trabajas en un supermercado? Sí. ¿Sí? Efectivamente, sí. Ya. Y nosotros fuimos ayer a preguntar y la verdad es que, no sé si era por política de la empresa, pero nadie nos pudo corroborar que tú trabajabas ahí. No, es política de la empresa. Es política de la empresa, ya. Estás hoy en día frente a Jorge, frente a una persona que se la jugó por amor, que viajó muchos kilómetros hasta llegar hasta acá. Primera vez que se subí en el avión y la verdad es que quería, bueno, decirte que te ama. Pero mejor, ¿por qué lo voy a decir yo? Díselo todo, Jorge. Yo se lo he dicho hartas veces, y ella lo sabe. Qué lao. Y después de esta locura de amor que hizo Jorge, ¿qué crees que va a pasar? No sé, tendría que conversarlo con él, yo creo. Porque igual él, yo le dije lo que no me gustaba, lo que me gustaba, entonces él todavía no conoce cómo soy yo. Entonces eso, se tiene que conversar. Tiene una sorpresa que es un mayor, ¿verdad? Sí. Que algo muy importante para ti. Muy importante. Mira, ¿tú sabes de qué? Eso, cuando estuve mal, ¿tú lo sabes? Eso es algo más importante para mí. Mira, te lo quiero dar a ti. Gracias. ¿Tú sabes lo que significa eso para Jorge, ¿verdad? Sí. Cuando él estuvo enfermo. Sí. Igual hemos hablado hartas cosas y él lo sabe, sí. Pero él tiene que cambiar, porque es como un niño chico. ¿Pero por qué? ¿En qué actitud es? Es como que tengo que contestar la toja ahora, estoy en mi trabajo y me llama. No quiero un hijo, porque yo tengo dos. Para tener el tercer hijo, no. No estoy para tener el tercer hijo. ¿Crees que él es muy celoso? Es demasiado. ¿Y eso tú lo reconoces, o no, Jorge? Sí. ¿Y? No sé, voy a cambiar todo lo que me diga ella, porque yo por ella haría todo. ¿Estás dispuesto a eso? Sí. ¿Y si él cambiara, tú le darías una oportunidad? Podría ser. ¿Tú estarías dispuesta a irte a vivir a Valdivia si esta relación justificara? ¿Aceptar Alice es la propuesta de Jorge para iniciar una vida juntos en Valdivia? Eso lo sabremos más adelante. Soy incondicional, un amor tan real. Nos trasladamos a la octava región. Nos encontramos en Laja, específicamente en su Plaza de Armas, porque a pocas cuadras de aquí vive Rita, nuestra próxima protagonista. Ella tiene una sorprendente historia de amor que contamos. Disculpe, le hago una pregunta. ¿Dónde hay un negocio de sándwich por aquí cerca? Decime preguntarnos. ¿Llegan a la esquina? ¿Ya? La segunda casa. Perfecto. Muchas gracias. Aparecer aquí iría Rita. Vamos a ver si está. Hola, ¿cómo estáis? Bien. ¿Qué tal? ¿Sabés quién soy yo, no? Testida de labor. Así es, pues tal cual. Queremos conocer la historia de la señora Rita. Por ahí anda. ¿Sí? Abre. La verdad es que nosotros veníamos aquí a conocer...